Buenas tardes amigos de la República, ¿cómo les va? Mi nombre es Rebeca Sequeira y hoy estoy con Don Carlos Camacho de Grupo Camacho. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios, Rebeca. Qué dicha, me alegro. Bien por dicha, gracias a Dios. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre sociedades inactivas y justamente tenemos a un experto en el tema para llegar y para poder centrarnos en varias de las interrogantes más grandes que han estado alrededor de este tema. Entonces, para ponernos en contexto, empecemos desde lo básico. ¿Qué es una sociedad inactiva para que todos los podamos tener en cuenta? Claro, en realidad lo define más concretamente la resolución publicada el día 20 de diciembre para cerrar el año pasado, por cierto, que es aquella sociedad que no obtiene ingresos de fuente costarricense, es decir, que no tenía la condición de contribuyente del impuesto sobre la renta, pero que por la modificación que introdujo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hace también declarantes de este impuesto a las sociedades inactivas. Entonces, quien no tiene actividad, pero tiene una sociedad con o sin bienes, ya veremos cuáles son las diferencias, tiene el deber primero de inscribirse y segundo de declarar en dos momentos distintos. Ok, entonces empecemos a segregar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad con bienes y una sin bienes? Ok, en realidad empecemos por lo más sencilla. La que no tiene bienes es una sociedad que pudo haber sido constituida con algún propósito que no se ha logrado cumplir o que está por cumplirse en el futuro y que básicamente esta sociedad cuando haga su declaración a final de este año, o sea, con cierre al 31 de diciembre, lo que tendrá que declarar fundamentalmente será cuál es su capital social, porque esto es lo único que tiene según la escritura de Constitución. Las sociedades con bienes son aquellas que por una usanza en Costa Rica se había recomendado por parte principalmente de los abogados para protección de activos, en algunos casos inclusive antes de las modificaciones introducidas en el año 2012 al impuesto de traspaso, para evitarse el impuesto de traspaso y a fin de proteger los activos de cualquier tipo de demandas eventuales, se colocaban los bienes valiosos, una casa, un edificio, se colocaban en sociedades. Podía también tener una cuenta ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, pero lo importante es que estas sociedades no tenían estos bienes como el resultado de su operación de una actividad, sino que los tenían como la cajita de guardar bienes del dueño de la sociedad. Entonces, esta es precisamente la situación que hace que se activara el tema de las sociedades inactivas. ¿Qué pasa si yo tengo bienes en ellas? Y resulta que no puedo explicar de dónde salieron. Ok. Antes de entrar en ese detalle que es uno de los más importantes que también vamos a conversar el día de hoy, hay un tema que ha generado bastante confusión, que es el tema de si yo tengo una sociedad inactiva, tengo que declararla, si no la tengo, la tengo que declarar, qué tengo que hacer. Y eso se me pierde un poquitito con el tema y se me le enreda a la gente. Y la verdad, el tema del registro de accionistas, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes que hay que aprender a que se tienen que manejar por aparte. Entonces, también expliquémosle a la gente cuáles son los conceptos de ambas cosas. Claro, con mucho gusto. Quizá la confusión nace o surgió por una razón histórica, que fue la coincidencia de fechas que en primera instancia había para presentar el registro de accionistas el 31 de enero pasado y la primera fecha para registrar las sociedades inactivas que terminaran su cédula jurídica en 01. Entonces, esto fue lo que dio pie a eventuales confusiones. Pero son dos deberes total y completamente autónomos y uno, por tanto, no excluye el cumplimiento del otro. Una sociedad inactiva también tiene que declarar quiénes son sus beneficiarios finales, es decir, cumplir con el deber del registro de beneficiarios últimos y por ende tiene ese deber que ahora se le ha extendido el plazo, no al deber, sino a la no aplicación de sanciones. El plazo sigue siendo el mismo, nada más que en los siguientes 60 días no hay sanciones para quien incumpla el deber de presentar el registro de accionistas. Ok, ahora hablando del tema, digamos, que mencionamos ahorita de consecuencias que se podrían tener, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos si no presentamos una declaración de sociedad inactiva? Ok, tenemos varias posibles consecuencias dependiendo de cada caso. Lo primero que tenemos que separar antes de hablar de la presentación de la declaración en sí es el deber formal que tienen que cumplir todas las sociedades inactivas, aquellas que acabamos de definir, en las fechas que determina el calendario de inscripción. Esto es lo que conocemos como el deber formal de inscribirse. Y esto termina en el mes de mayo, es decir, de dos en dos, por números finales de cédula jurídica, van venciendo los plazos para la inscripción. Eso se conoce como deber formal, si yo incumplo con eso hay una sanción de multa, esa sanción de multa va a crecer conforme pase el tiempo en el que yo me demore en el cumplimiento de esa inscripción, pero no tiene una consecuencia de carácter monetario por una determinación de un impuesto en sí mismo, sino más bien por el incumplimiento. Es como saltarse una luz de semáforo, o sea, es una sanción, pero no tienes que pagar nada por aquello. Lo otro que también se ha dado en confundir es el hecho de cuándo me toca declarar entonces. Y esto es igual para todas las sociedades con independencia cuando les tocó inscribirse. Todas las sociedades que estén registradas al 31 de diciembre del año 2020 tendrán el deber de presentar su declaración y en realidad lo que está declarando es una declaración de patrimonio. Si bien es cierto, por algunas aclaraciones que pudieron más bien confundir que aclarar, tributación sacó en su página de Facebook, que ahora hay que seguirla porque resulta que es también una fuente de carácter oficial de un derecho muy precario, pero finalmente derecho al fin, se indicó que de no salir el formulario que estaba previsto en la resolución, un formulario número de 135, se iba a presentar en el formulario de la declaración de renta. Pero en realidad lo que estamos declarando es el patrimonio de la sociedad. Y entonces, ¿qué es el patrimonio? Exactamente. El patrimonio son los bienes y derechos que tiene una sociedad menos las deudas que sobre dichos bienes y derechos recaigan. Por tanto, es la diferencia. Esa diferencia es lo que contablemente entendemos como patrimonio y lo que llega a ser la cuestión de interés para la administración tributaria. ¿Y por qué el interés? El interés es conocer cuál fue la fuente que dio origen a ese patrimonio. Veamos ahora en conjunto las dos obligaciones. Tengo un registro de accionistas que dice que Rebeca es la dueña de las acciones de la sociedad 301 algo y resulta que Rebeca no tiene un mecanismo legal de comprobación de dónde obtuvo los recursos para tener un bien inmueble de alto o bajo valor, pero simplemente no corresponde a sus declaraciones de renta o al pago de sus tributos la tenencia de aquel bien. Entonces, esa diferencia es lo que es objeto de interés para el fisco. Ok, ok. Entonces, a todo esto, digamos, ¿cómo podemos hacer? O sea, en el tema de a la hora de que, digamos, una persona como yo, digamos que tal vez exactamente lo que decíamos ahora, no tengo cómo justificar, ¿cuáles son esas consecuencias que tiene para mí? ¿Qué pasa si yo recibí algo, por ejemplo, por medio de una herencia? Sí, entonces, yo, está en la sociedad, digamos, y la tengo yo y está mi mamá y está, no sé, tal vez un tío o un hermano, lo que sea, pero, digamos, eso nunca ha sido un bien mío que yo nunca compré, nunca lo adquirí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo...? Vamos a ver, yo tengo que justificar. Justificar. Entonces, justificar es poder documentar apropiadamente, es decir, aportar prueba que sea válida en derecho. No es únicamente decir cuál es la fuente, eso lo dice cualquiera. El tema es cómo lo pruebo. Cómo lo pruebo, sí. Entonces, en el caso de un ejemplo de herencia, el problema que vamos a tener es si aquella herencia fue de las típicas herencias que en realidad no se llaman así legalmente, sino que se llaman donaciones, porque hemos oído muchos el término de he heredado en vida a mis hijos, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso en realidad es una donación. Lo que ocurre es que no dejé ninguna constancia. Como no dejé ninguna constancia y aquello era poco importante, es más, era intrascendente antes de la reforma, resulta que el problema va a ser para Rebeca, que tendrá que explicar que ella no pagó nada por aquel bien, pero no lo va a poder probar, porque ¿a título de qué lo obtuvo? Y aquí tenemos que entender a dónde es que se vincula Registro de Accionistas de nuevo con las sociedades inactivas. Pensemos que el segundo lector del Registro de Accionistas es precisamente el ICD, el Instituto Costalicense contra las Drogas, ¿verdad? El motivo por el cual es únicamente Tributación y el ICD quien puede acceder a la información del Registro de Accionistas es porque el interés del ICD es determinar la licitud de los fondos que dieron origen a la tenencia de esa finca, de ese bien que usted tiene en esa sociedad. Parte de los procesos que se van a iniciar a partir de la transparencia fiscal es precisamente determinar si a nombre de sociedades costalicenses hay bienes que eventualmente sean resultado del lavado internacional de activos. El interés de tributación no es ese, ese es el del ICD. El interés de tributación es grabar las diferencias que Rebeca y su familia no puedan explicar a través de medios de prueba. Y esto va a ser difícil, va a ser difícil porque probablemente el abuelo que fue el que les regaló aquella finca, pues ya se murió, no tenemos manera de reconstruir los documentos que dieron origen a esa transacción y vamos a tener un asunto de carácter probatorio. Esta diferencia entre lo que yo puedo probar y lo que tengo en mí a ver de la compañía va a ser la base sobre la cual tributación puede grabar como si fuera un ingreso grabable ese patrimonio. Y ahí está verdaderamente el meollo del asunto. Cuando aplicamos un artículo de la ley de impuestos sobre la renta, que es el artículo 5, junto con el artículo 8 bis del reglamento que indican que los incrementos patrimoniales no justificados se tratan como renta grabable, termina convirtiéndose, lo que no puedo explicar, en algo que tiene que pagar un 30% de impuestos. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos todos los que tenemos sociedades inactivas es empezar a buscar documentación sustento. Si no la encontramos, nos estamos exponiendo precisamente a tener que enfrentar el pago de 30% sobre aquellos valores que tengamos en la sociedad y que no se pudieron demostrar. Ok, y entonces, ¿cuál es la recomendación de ahora en adelante? Si bien hay que empezar a llegar y a rebuscar entre todos los papeles de abuelito o de abuelita, ¿verdad? O sea, y demás, ¿cuáles son las otras medidas que podemos tener? Y aparte, si va a seguir siendo rentable hasta cierto punto tener una sociedad inactiva en la que yo tenga mis bienes inmuebles, por ejemplo. Así es. En realidad, esa es una excelente pregunta, porque la tradición de tener los bienes en sociedades es una tradición que más que obedecer a un motivo económico, en realidad obedecía a asuntos que son totalmente distintos a la causa económica por la cual existen las sociedades. En realidad, una sociedad se supone es el conjunto de esfuerzos de capital para llevar adelante un emprendimiento y no está diseñada la sociedad mercantil, sea esta una sociedad anónima, una compañía limitada, no está diseñada para guardar patrimonio. Entonces, el problema que tenemos es que lo que venía siendo utilizado para guardar patrimonio, en realidad, hoy tiene esta consecuencia fiscal que antes no existía. Y el asunto adicional es que las pruebas tengo que reconstruirlas de aquí para atrás, porque de aquí para adelante las mejores prácticas dirían, primero, disuelva las sociedades que no tengan un propósito comercial. Entonces, Rebeca va a separar sus bienes con su mamá, con su hermano, con su tío, y esa separación de bienes va a quedar ahora a nombre de las personas. Y la causa va a ser porque no está en el vehículo legal, en el vehículo jurídico correcto, aquel bien. Lo otro es que de aquí para atrás yo sí tengo que demostrar de dónde salió ese dinero, de dónde salieron esos recursos. Y entonces, por supuesto que vamos a tener un asunto de buscar dentro de los baúles de los abuelos qué cosas ocurrieron ahí. Sin embargo, el objetivo último, aunque esa es una de las consecuencias menos deseadas, el objetivo último de grabar esto como renta no es grabar a esas personas que en buena fe obtuvieron un patrimonio de esta manera. Sin embargo, vamos a terminar pagando justos por pecadores. Porque resulta que la presunción que es la que establece la ley en el artículo 5 es que yo obtuve esos bienes que tengo en una sociedad, los obtuve de ingresos que debí de haber declarado, pero que no he declarado aún. Entonces, mi prueba en sentido contrario va a tener que construirse a partir de mis declaraciones fiscales, a partir de poder justificar que aquello es el resultado de un acto que está exento, como lo son las herencias y las donaciones, pero las herencias y las donaciones tienen en el ámbito del derecho una serie de requisitos formales. Entonces, para poder hacer una donación, yo necesito presentarme ante un notario público para poder documentar ese acto jurídico que conocemos como donación y, por tanto, debe ser este el elemento probatorio. Ok. Por aquí nos pregunta Paola Romero, ¿qué es lo más recomendable? ¿Tener una propiedad en sociedad anónima o en un título personal? Por ejemplo, en el caso de una casa que está hipotecada con el banco. Ok. Esto es bien importante porque la pregunta tiene dos elementos que nos ayudan a ilustrar situaciones distintas. Exacto. Primera cosa, una de las justificaciones que tienen los contribuyentes para la obtención de un bien es precisamente si tienen préstamos. Recordemos que lo que yo voy a declarar como patrimonio es la diferencia entre el valor de la casa y el monto de la deuda, porque el monto de la deuda me explica una parte de aquel valor y, por tanto, eso ya no tiene problema de riesgo fiscal, porque tengo un préstamo que puedo probar, es un préstamo que se viene pagando o incluso si estuviera impagado, pero que existe legalmente. La diferencia, que fue el dinero que tuvo que haber puesto, por ejemplo, como prima para esta vivienda, es lo que le tengo que explicar al fisco. ¿Qué conviene más? Depende de cuál sea el uso que le esté dando a esa vivienda. Si yo soy el que habita en esta vivienda, lo más recomendable sería valorar, valorar, y esta es una valoración caso a caso, no hay una receta de talla única, caso a caso valorar para qué quiero yo la casa. Si la voy a tener solo como un bien para habitar en él, si tengo propósito de venderlo, si tengo propósito de entrar en un negocio de alquiler de diversas viviendas, y entonces eso lo que me va a dar es cuál es la mejor solución para el caso concreto. No hay, por tanto, una solución igual para todos. En tesis de principio, para simplificar, una persona que tiene solo su vivienda, que tiene su vivienda con una hipoteca al banco, lo mejor que puede hacer es llegar y trasladar eso a título personal. Ok, perfecto. Ahí está su respuesta, doña Paola, para que entonces lo tome en consideración. Si tienen alguna consulta adicional, nos la pueden dejar acá abajo, o yo no sé si podemos dar como algún número de teléfono de parte de ustedes para que contacten a la oficina directamente si tienen alguna consulta. Muchísimo gusto. El número de teléfono es el 2280-2130, y en Grupo Camacho Internacional estaremos gustosos de poder solventar sus necesidades. Perfecto. Igualmente, si tienen más consultas, las pueden dejar acá y nosotros vamos a estar revisando constantemente y con ayuda de don Carlos les vamos a dar respuesta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.